Sí, la verdad es que ha sido toda una sorpresa desde hace mucho tiempo. Leo se contactó por correo electrónico alguna vez, vive en Estados Unidos, en Texas. Así que siempre me pareció muy raro ese contacto, lo llené de preguntas en el sentido de saber, digamos, cómo se había contactado, por qué. Porque, bueno, tiene la particularidad que la familia paterna es de Argentina, él nació en Estados Unidos, pero toda la familia paterna es de acá. Y que viene una vez por año a pasar sus vacaciones, se vino del verano de Estados Unidos al invierno nuestro. Viene acá a Argentina y quería durante mucho tiempo ir preparando un proyecto que tenía, que era juntar botines entre los amigos de él y demás, para traerlos al club. Yo desde el primer momento lo que le dije es que, bueno, digamos, yo tengo un hijo de la edad de él y me pareció espectacular la iniciativa. Pero que lo que siempre proponemos es que sea un ida y vuelta, como para que no se establezca esto de que alguien viene, dona una cosa, nosotros recibimos. Así que, bueno, la idea, el desafío nuestro, obviamente, a partir de ahora es que Leo también se lleve algo de acá, que entienda lo que es el club, que por ahí yo he viajado y sé que es difícil entender lo que son los clubes de la Argentina. Así que, bueno, más que feliz de que empiece a conocer realmente lo que es el club, viéndolo él con sus propios ojos. Bueno, te damos la bienvenida y contame un poco cómo llegás al Deportivo Barracas. Y empezó como un proyecto para mi bar mitzvah y quería hacer algo relacionado al fútbol y en Argentina. Y estaba buscando y encontré al club y, bueno, le escribí a Diego y acá estamos. Vos jugás al fútbol en Estados Unidos, ¿dónde jugás? ¿Cómo es el fútbol allá? Y yo juego en un club que no es ni parecido. O sea, mi club no tiene como una cancha propia, juega en otros lugares, pero tiene como el presidente tiene organizado que tiene como, podemos jugar en varias canchas que hay en la ciudad y hay diferentes como divisiones para cada grupo. O sea, de mi edad hay dos o tres equipos y sí, juegan contra otros clubes. Es un torneo que juegan de liga, un torneo de liga. Sí. Recién escuchaba y charlaban sobre lo que es el club. Vos habías conocido el club a través de la página. Digo, lo que te han contado y lo que has podido ver, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Y que esto fue un lado como por los padres del club y voluntariamente y no hay que pagar para entrar y todo eso. ¿Allá eso no pasa? ¿Cómo es? No. O sea, hay cosas parecidas, pero no es un club. No se puede armar un equipo sin pagar. Puedes entrar y jugar, pero si quieres armar un equipo, hay que ir a un club que tienes que pagar. ¿Cómo te han recibido acá en Barraca? Bien, muy bien. Poquito tiempo has estado, pero ¿cómo te has llevado? ¿Bien? Muy bien, sí. Estuviste mirando allá afuera que hay una parrilla. Sí. Parece bien. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, parte de yo, digamos, intercambiado mail con el padre. Y bueno, en esta cuestión que yo tenía de cómo este ida y vuelta que proponemos podíamos quedar bien con Leo, me dijo que me asegurara lo del asado. Así que lo veo flaco igual. Se fue contento, ahora se va contento. No importa lo demás. Bueno, y otra de las cuestiones, así ya vamos, digamos, haciendo entrega, es de la última camiseta del club. Un jugador importante. Como para empezar a retribuir semejante iniciativa de tan lejos durante tanto tiempo. Y bueno, y ya te digo, a partir de ahora empezar a retribuir, a seguir aprendiendo, a entender otras culturas y demás. Y obviamente mostrarles lo que es nuestro pueblo, mostrarles lo que es el club. A la tarde va a jugar al fútbol con los pibes de acá. Así que nos espera una jornada donde realmente se va a llevar una idea de lo que es la Madrid y de lo que es nuestro club. Bueno, empecé con mis amigos más cercanos, más que viven por mi casa. Y empecé a preguntar si tenían botines, que yo tengo muchos amigos que sabían que jugaban al fútbol. Y después empecé a escribir mensajes a los jugadores de mi equipo y de los otros equipos del club y para que traigan botines a las prácticas y se me las den. Y armamos un partidito con los que querían venir y si traía botines podía jugar. Y así llegó. No, bueno. Era la entrada esa. Claro. ¿Cuántos pares hay? Muchos. Son muchos. Creo que eran como 70. Me gusta un año. No sé. Bien. Sí, igual estaría bueno porque esto es un proyecto para su baza. Los chicos a los 13 años, bueno, nosotros practicamos la religión judía y bueno, y él tenía un proyecto porque cumplió 13 años, ahora tiene 14 y era un proyecto de alguna manera comunitario que tenía que hacer. Y bueno, se le había ocurrido un poco conjugar sus intereses personales y sus gustos, que es el amor por el fútbol y el deporte, con alguna tarea de contribución para chicos que estén vinculados con esa actividad. Y con historia de su papá, que también es argentino. Y bueno, entonces se dio toda esta situación. Y bueno, acá estamos. Y necesariamente en todos los bar misba, ¿surgen proyectos así o es como que cada uno lo toma para el lado que quiere? Sí, sí. Muchos hacen proyectos, pero todos son diferentes y es lo que quiere el chico. Pero digo, ¿todos son solidarios o no necesariamente? No, no tienen que ser. No es una condición, en realidad. Es un valor que se transmite en ocasión de esa celebración, es el aporte comunitario, ser solidario con la comunidad. Hay una palabra en hebreo que se llama sedaká, que no se traduce como caridad, pero es algo como que uno da algo suyo, le hace el bien sin mirar a quién. Es el valor que se trata de transmitir. Entonces, en general, una forma de plasmarlo es hacer algún proyecto en el cual uno se involucra con la comunidad y hace algo desinteresadamente por sus padres. Entonces, lo que eligió a estar es este... Cerquita. Sí. La hizo en grande también. La hizo en grande. Si tengo que pensarla, no es grande. Mucho.